Un caballo nace en un aras. Un nombre nace en la pista. La leyenda ligada al nombre nace en la triple corona. Los candidatos ya están listos para disputarse el mayor honor. La batalla está por comenzar. Vuelve la emoción. Vuelve la triple corona a Maroñas. Domingo 4 de septiembre. Gran Premio Polla de Potrancas Grupo 1. Copa Europa Servicios Financieros.